Sí, sí va a ser, ahí viene con la máquina. ¿Sí? Sí, claro que es. Viene amarillo. No, es la ropa con la que lo detuvieron. Es la ropa con la que lo detuvieron. ¡Sí, se pudo! ¡Oh, hey! ¡Sí, se pudo! Bienvenido a la libertad. Una vercha es una foto, pues, a ver. Sí, 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 sí. ¡Cayo! ¿Esto también lo voy a ver? Sí. ¡Cayo, cómo me haces? Mira, mamá. ¡No te tardó tantito! ¡Hijo de su madre! Se trajo toda la biblioteca. A ver, ponga. Le echame una mano, ¿no? Póngala ya. Estás aquí, afuera, ya. Doctor, felicidades. Gracias, buenas. Mucho gusto, doctor. Escuché todo de tus sargüenes con Javier Solor. Me voy a levantar, felicidades. Compró un radio. Compré radio. Le digo que le depositábamos 650 pesos de euros en 1,600 por la fila. Le presento a mi hijo mayor, que quiso vivir. El nieto de mi papayos. Sí, sí. Me da mucho gusto verlo y verlo fuera. ¿De acuerdo? Pues si no dispone otra cosa, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vámonos. Sí.